En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Por segunda vez, le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez, le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces, Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, Tú lo sabes todo, Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, Tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, Sígueme. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.